Buenos días, Cripto. Bienvenido a mi canal. Tengo hoy una invitada muy especial, a Carmen Lucía, y quiero hablar hoy sobre un tema que también tiene que ver con criptomonedas, porque tú sabes que todos nosotros invertimos en criptomonedas para ganar dinero. Pero cuando tú ganas dinero, también debes tú pensar en devolver algo, ¿sí? Porque toda la gente que tiene mucho, mucho dinero, no vas a encontrar ni una persona en el mundo que tiene mucho dinero, que es millonario, que no piensa en los demás, que no piensa en asuntos caritativos, en apoyar a proyectos, apoyar a otras personas que necesitan ayuda. Entonces, yo estoy muy feliz de que hoy pudimos hacer esta entrevista. Carmen Lucía, cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenido hoy y muchas gracias que tú pudiste venir hoy para acá. Yo me siento feliz de poder compartir a nivel mundial con tus amigos de Bitcoin. Oye, muchas gracias. Carmen, yo hace, pues creo que ya más de un año... Tres años. Tres años nos conocemos, no, ¿tanto tiempo nos conocemos ya? Sí. Oh, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Yo conocí el proyecto que tú estás desarrollando y me pareció maravilloso y realmente yo soy una persona que anda viajando, que se mantiene muy ocupado, pero sí que se preocupa por los demás. Y entonces yo siempre busco la forma de apoyar a personas como a ti, que sí te toman el tiempo, que tienen el tiempo, ¿sí? Y pues lo menos que se puede hacer es, pues, darte un poco de cobertura y también, obviamente, la parte económica, date dinero. Pero háblanos primero un poco, ¿qué estás haciendo y cómo nació la idea? Bueno, yo soy del área de la salud, soy fisioterapeuta, todavía ejerzo, pero en paralelo a la profesión, porque uno no debe esperar que cuando sea viejito, que cuando tenga plata, no es ya, ¿sí? Uno debe dar diezmos de tiempo, diezmos de amor. Entonces, desde muy pequeñita, siempre ayudo a las personas enfermas y me impactó los niños de cáncer porque viven una oscuridad esa familia en medio de toda esa enfermedad tan larga, porque es de años, ¿sí? Entonces, empezamos a acoger niños de cuidados intensivos, ya cuando no tenían ni las esperanzas y poco a poco se fueron despertando y alentando milagrosamente y con mucho amor y el tratamiento médico, lógicamente. Y dijimos, no, con estas familias que han vivido estas situaciones y siguen paralelo a esto tan difíciles, tenemos que ponerlas a volver a soñar. Así nace la fundación hace once años y tenemos ya, trabajamos con grupos de tres clases de niños. Niños enfermitos que se les ayuda a distraer en su droguita, en sus necesidades económicas. Niños alentados que ya han pasado por esto porque once años ya se han curado y los tenemos estudiando y a los padres también estudiando y trabajando. Y niños con secuelas visuales o motoras que queremos y eso es la parte más quedadita porque se necesita mucho dinero para hacer una institución especial para que allí reciban sus atenciones adecuadas. Pero en general todas las familias vuelven a soñar en las posibilidades de que recibamos ayuda porque nosotros somos un vehículo que Dios puso en la tierra. Sí, qué bueno. Entonces, tu página, tienes una página de internet que se llama volverassoñar.com. Yo también aquí abajo en la descripción lo voy a dejar. Y cuéntame cómo es tu día a día, qué actividades estás realizando. Dijiste que estás ayudando, pero cómo realmente es tu día a día, qué haces ahí para aportar valor. Paralelo a mi trabajo, todos los días se comunican conmigo, las familias todos los días se comunican conmigo y me cuentan sus necesidades, pero poco a poco las llevamos a hacer emprendimientos porque sería muy difícil tenerlas toda la vida, como dice uno acá, pidiendo limonita. No, eso es out. Nosotros los tenemos proyectando sus habilidades porque una familia que salga adelante, una madre que salga adelante, saca a sus hijos volando. Hablo de madres porque los padres a veces se nos van, pero hay padres valientes que nos acompañan. Y una cosa muy linda que los chicos que están estudiando, los hacemos que estudien unas carreras como corticas, pero bien bonitas, tecnológicas, los ponemos a estudiar y ya están dos, tres, cuatro chicos ya han salido profesionales y los conocimos pequeñitos. Las mamás hacen repostería, o sea, hacen grandes tortas, hacen pijamas, cosen. Entonces la fundación ya en 11 años se ve, pero día a día vemos ya concretamente qué queremos. Y eso es muy bonito porque al principio recibíamos ayudas, pero no sabíamos para qué era concretamente. Ahorita sí tenemos definidos nuestros objetivos día a día. Y ellos se comunican conmigo todo el tiempo, a ellos les pasa algo y acá está la mamita y toda la fundación, lógicamente porque yo no soy toda. Tenemos un grupo de psicólogos hermosísimos que son incluso ya graduados de la misma fundación que los pusimos a estudiar. Entonces eso es algo y vemos que en este mundo tan al revés nos sirven mucho estos psicólogos para que demos no solamente dinero, sino la parte mental que huele en los olivos. Qué bueno, bueno. Me da mucho gusto. Mira, voy un momento aquí a mostrar la página que tú tienes. Sí, la tengo aquí preparada. Se llama Volver a Soñar. Y aquí tú puedes ver todo lo que están realmente haciendo. Sí, de qué están. Bueno, aquí está dirigido a quién está dirigido. Aquí está la cuenta de Bancolombia. Si hay personas de Colombia, puedes apoyar aquí. Si es mucho dinero, si es poco dinero, no importa. Pero aquí puedes tú ayudar a esos niños que tienen cáncer hoy, especialmente a sus padres, ¿no? Que tienen la responsabilidad de ellos y les están útiles para la escuela. Aquí tienes que ver, ¿no? Que tienen la vida, uniformes y muchas diferentes cosas. Aquí tienes la galería, ¿sí? Donde hay diferentes fotos de actividades que están realizando, testimonios. Aquí estás viendo también los patrocinadores. Luego aquí vi también. Bueno, aquí estás hablando sobre la misión, ¿sí? Quién está participando. ¿Cómo ayudar a un niño? Aquí encuentras todo, ¿sí? La donación. Ustedes también expiden recibos para, si es un empresario que va a donar, ¿sí pueden recibirle un recibo sobre la donación? Claro, como es una fundación legalmente constituida con NID, entonces se les despide la constancia de donación y se pasa anualmente a la DIAN para que reciban su descuento de donante, ¿no? Entonces, fuera de qué, porque hay personas que les gusta tener dentro de su empresa un margen para ayuda, entonces se les despide. Y así no sean empresas, siempre nos gusta despedir cualquier donación y la cantidad que terminaron, la fecha y eso queda registrado en la DIAN. Ok, ok. Bueno, pero también ustedes ya empezaron de recibir criptomonedas. Claro que sí, Ronnie nos hizo esa orientación y tenemos nuestra billetera. Entonces, pueden ser de las dos formas, también recibimos toquedas. Sí, porque si hay gente de otros países, tal vez de España, tal vez de México, de Estados Unidos, que te quieren apoyar en tu lucha por esos niños, entonces lo pueden hacer. Ahorita aquí abajo encuentras tú esta billetera, te la voy a dejar en los comentarios, también en el primer comentario fijado ves la billetera de Bitcoin y ves también el número de cuenta. Y bueno, yo voy a, como yo estoy en Colombia, voy a aprovechar de la cuenta bancaria y te voy a depositar ya, tal vez hoy, tal vez mañana, 5 millones de pesos, ¿sí? Para que... Gracias, Ronnie. No, pues es lo de menos, es poquito. Yo había pensado de donarte mucho más, pero pues el problema ya, sabes, tuve un pequeño problema, un descuido, pero voy a seguirte apoyando. Y aquí a través del canal también vamos a invitarte periódicamente para ver cómo vas, para ver cuánto se pudo recaudar, porque yo soy de la opinión, si Dios nos ayuda de generar ingresos, de generar riquezas, Él no nos ayuda para que nosotros nos quedamos con ese dinero, ¿no? Sino, como tú dices, como nosotros somos herramientas, ¿sí? O tal vez de Dios, tal vez del universo, de quien sea, ¿no? Pero yo creo que entre más das, más recibes. Entonces, 5 millones de pesos realmente no es mucho ahorita en este momento, pero ya más adelante cuenta con eso, voy a seguir apoyándote. Y ojalá también la gente que está viendo este video te apoyan, porque, en fin, pues imagínate, una mujer que está trabajando, aparte de su trabajo, hace todo eso, ¿sí? Sin ningún ánimo de ganarse algo o tener alguna ventaja, simplemente por ayudar a estas familias, a estos niños, y me parece maravilloso. Te felicito. Gracias, Ronnie. Y es que, de verdad, la mayordomía es muy bonita. Uno cuando no se siente dueño de las cosas, sino mayordomo, sabe que todo es de todos, y Dios no se queda ni con las vueltas. Te cuento que lo más duro de nosotros, en el sentido fuerte, es la campaña escolar. Tú te imaginas enviar todos los años, desde hace más o menos 7 años, no los 11, porque al principio estábamos estructurándonos, todos los niños vestiditos de pieza a cabeza, con su uniforme, con sus libros por lista, no solamente el que les sobra, el que no. Les pido las listas y todos nuestros donantes se emocionan, a todos les llegan videos en agradecimiento, porque eso es importante, interactuar. Por ejemplo, ahorita la gente que está tan virtualizada, ahorita con parte de la plata que tú nos envíes, vamos a hacer un bingo, porque como para ahorita, para que hayan mercados para todos, se necesitarían 15 millones, por ejemplo. Entonces, les damos a los 5 más necesitados y el resto, en el bingo se lo ganan, ¿sí? Entonces, es emocionante. Y ellos, y por ejemplo, los que nos están viendo ahorita, dicen, yo quiero entrar ese día a conocer los niños. Entonces, pueden interactuar, nosotros les avisamos a los que quieran entrar al bingo, a verlos, a conocerlos, a preguntarles, a compartir con ellos. Hay cosas tristes, ¿no? Por ejemplo, se nos han muerto 12 niños, pero hay una cosa importante, que el lema de nosotros es, no es un niño enfermo el que necesita amor, es toda una familia. Entonces, ese niño que murió, dejó dos hermanitos, tres hermanitos, nosotros no abandonamos esa familia. Por el contrario, los seguimos apoyando para que vuelvan a soñar. Sí, hay cosas difíciles, también duras, pero para eso nosotros nos preparamos, porque la verdad, la muerte la consideramos un premio y una ganancia, y una comunicación con Dios. Ok, ok. ¿Y cuánto dinero falta para poder cubrir todos los gastos, para los uniformes y eso? Dijiste que cinco millones no va a alcanzar. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Falta todo, pero no veo para. Eso por tampoco. O sea, ahorita estamos solamente pensando en cubrir los emprendimientos de las pandemias. Más o menos en diciembre nos ponemos pilosos y es un promedio como de 60 millones, 50 millones para todos los niños, para que se vayan bien vestiditos. ¿Sí? Pero, pero... ¿Cuánto millones? Mira, si yo pongo cinco, faltan 45. Vamos a ver cuánta gente aquí, ven este video y te van a apoyar aquí abajo el número de cuenta de Bancolombia y también está aquí la billetera de Bitcoin. Si tú puedes mandarle 10 dólares, 5 dólares, lo que tú puedes, hazlo. Hazlo. Yo confío en ella. Yo ya le he mandado dinero y también me llegaron los videos de los niños y sí, te voy a seguir apoyando y también aquí en el canal te volvemos a invitar para que nos muestres también algunos resultados. Y, pues bueno, yo creo que es algo muy bonito y cualquier persona debería también pensar un poco de ayudarnos a los demás y no simplemente pensar siempre en uno mismo, ¿no? Roni, y la página y todo, volvernos como amiguitos, estar pendientes. Por ejemplo, hay gente que ahorita no puede, ¿sí? Pero no importa, síganos visitando, siga viendo qué hacemos en la medida. Gente que está en Bucaramanga, por ejemplo, donde yo vivo, ¿sí? Puede ayudar con tiempo, o que es psicólogo, o que es docente. O sea, no solamente es plata, dinero, también es la vida, el tiempo, uno mismo, ¿sí? Exactamente. Y, por ejemplo, lo que les digo yo, Dios no se queda ni con las vueltas. Siempre, mi hijo está en Francia hace 5 años y siempre que termino una campaña escolar me dice, mamá, me fue súper bien en la maestría, me dieron tal eso. Mamá, me dieron, me conseguí trabajo, ahorita dijo, mamá, compré una casa. Siempre que termino algo de la fundación, él me da una buena noticia como diciendo, Dios, no me quedo ni con las vueltas, me glorían tus hijos. Y eso es lindo. Él es ingeniero con énfasis en todo lo de movilización vial, de ambiente, y eso siempre, eso no es coincidencia, son biocidencias. Dios no se queda con nada. Él nos quiere feliz. Así es. Entre más das, más recibes. Pues bueno, muchas gracias y ya escuchaste. Si tú vives en Bucaramanga, también te puedes poner en contacto. En la página que te dejo aquí abajo, ves todos los contactos, puedes ayudar. Si no tienes ahorita fondos disponibles para ayudar económicamente, también con tu presencia, puedes ayudar aquí y es algo muy bonito. Muchas gracias. Gracias, Ronnie. Tenemos fundadoras en España, los que vivan en España. Va a haber sedes para direccionar las ayudas. Entonces, el que quiera también comunicarse con España, ella ve a cabeza una persona muy linda que les puede decir cómo ayudar. Ronnie, mil gracias por estar pendiente de nosotros y que Dios te bendiga y te dé prosperidad. Muchas gracias y vamos, voy a hacer un video. Ah, ahí está la playera, el t-shirt. Sí, muy bonito. Sí, mira, voy a pensar algo. Hay que ayudarte más. Tú sabes que yo ando siempre viajando, estoy siempre ocupado, pero ya yo quiero enfocarme más también en ese tipo de temas. Cuenta conmigo y voy a mandarte esos fondos y voy a hacer un video también donde aquí voy a mostrar el recibo que si lo maté, que no podrían pensar, ah, no, que nada más se están diciendo. Y por favor, comparte este video. Comparte este video en redes sociales, en todas tus redes sociales. No te cuesta absolutamente nada. Si tú a lo mejor ahorita no puedes ayudar, compártelo en Facebook, compártelo en Twitter, compártelo en el grupo, en Telegram, en algún lugar, ¿sí? Porque eso no te cuesta absolutamente nada. Te cuesta unos segundos de tu día. Hazlo, por favor, para que aquí vamos a ayudar a esta fundación y a Carmen Lucía para que ella pueda realizar este gran proyecto tan bonito. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en uno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao.